¿Qué prefieres? ¿Salvar a tu ex? ¿O una cariñosa? ¿Una cariñosa? A ver, ojo, la tienes hasta amarrada, ¿eh? Ve por ella Ojito, este, ¿tengo que pensarlo, güey? Sí, tienes un segundo No, pues yo quiero la cariñosa, güey, ¿con esto me deshago de mi ex o qué? Exacto Sí, va, perfecto, güey, cierra los ojos porque esto puede ser peligroso para ti ¡Machetumare! ¡Hola, madre! ¡Hola! Oye, güey, pues ¿dónde consigues estas armas? Los videos sí que te dejan dinero, ¿eh? ¡Por un patrocinador! ¡Has ganado! ¡Un millón de dólares! ¡A huevo, perro! Traeme a la cariñosa, a ver ¡La estás pisando, güey! ¡Pérate! ¡Tengo 20 como esas! A ver ¡Vamos! ¡Bpor! ¡Bpor! Gracias.